Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de Misterio en el Caribe de Agatha Christie. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, como puedes ver en la imagen ahora mismo. Ahí verás que cada lista es un libro. Si lo haces desde ahí, lo podrás hacer desde el principio y cada vez que termine un vídeo, te saltará el siguiente capítulo de la lectura del libro, sin que tengas que tocar nada. Y además eso, como cada lista es un libro, bueno, cada vez que te apetezca otro libro, pues ahí lo tienes. También hay muchos relatos cortos. Y nosotros vamos a seguir. Estamos en el capítulo 17. Más o menos, yo creo que en menos de siete días terminaremos el libro. Y empezamos. Os comento que dice Miss Marple, lo ignoro. Es una respuesta a Mister Rafael que le dice, bueno, uno de los tres tiene que ser, ¿no? Por si os había olvidado el tema, porque empiezo así con el diálogo. Y bueno, vamos allá. Capítulo 17. Mister Rafael tiene también algo que decir. ¿Lo ignoro? Replicó Miss Marple. ¿Ahora me sale usted con esas? ¿Qué queda entonces de lo que hemos estado hablando por espacio de veinte minutos? Acaba de ocurrirseme que puedo estar equivocada. Mister Rafael miró a Miss Marple con cierta expresión de disgusto. Vaya, tan segura como parecía estar de sus afirmaciones. Ah, tengo seguridad en todo lo que al crimen se refiere. Dudo, en cambio, en las cosas que atañen al criminal. Fíjese en esto. El comandante Palgrave, según he averiguado, solía contar más de una historia del corte de aquella a la cual le he venido refiriéndome. Usted mismo me dijo que le había relatado otra que hacía pensar en una especie de Lucrecia Borgia reencarnada. Es verdad, pero no se parecía en nada a la otra. Ya lo sé. Por su parte, la señora Walters me ha hablado de una tercera en la que el criminal empleaba el gas para sus tenebrosos fines. En cambio, en la que le contó a usted Miss Marple se permitió interrumpir a su interlocutor. Para el anciano Mister Rafael aquello constituía una experiencia inédita. Expresose en unos términos en los que resaltaba una desesperada formalidad y una moderada incoherencia. Compréndalo. Me es muy difícil mostrarme segura respecto a ciertos puntos. Todo radica en que, a menudo, una se distrae, no escucha. Pregúntele a la señora Walters. A ella le pasó lo mismo. Se empieza escuchando atentamente al que cuenta algo. Luego la mente se fija en otras cosas y de repente se advierte que nos hemos perdido parte del relato. Del que fingimos estar pendientes. Me he preguntado si no hubo un hueco entre la alusión al protagonista de la historia por parte de Palgrave y el momento en que éste sacó la cartulina de su cartera para preguntarme ¿Le gustaría ver la fotografía de un asesino? Sin embargo, usted pensó que en todo el relato el comandante estuvo refiriéndose a un hombre, ¿no? Así es. Nunca se me ocurrió pensar lo contrario. No obstante, ¿cómo puedo estar ahora absolutamente segura de ello? Mister Rafael se quedó muy pensativo. Lo peor de usted es que resulta excesivamente escrupulosa, dijo por fin. Ese es un gran error. Fórmese siempre su composición de lugar y no divague. ¿Quiere que le diga lo que estoy pensando? Bien. Yo me figuro que en sus charlas con la hermana del canónigo y los demás se ha enterado de algo que la tiene intranquila. Tal vez esté usted en lo cierto. Bueno, pues olvídese eso de momento. Siga la línea de sus reflexiones iniciales. Sí, porque nueve veces de cada diez el juicio original resulta acertado. Aquí habla la experiencia, Miss Marple. Tenemos tres sospechosos. Examinemos la situación respectiva. ¿Tiene preferencia por alguno? No. Empezaremos por Greg, entonces. No puedo resistir a ese individuo. Sinceramente, me carga. Claro que no, por eso le voy a convertir en un asesino. No obstante, hay una o dos cosas en contra de él. Las tabletas para la hipertensión proceden de su botiquín personal. El medicamento, por lo visto, lo tenía siempre a mano. Esto parece una cosa natural, ¿no? Objetó Miss Marple. No sé. El caso era que había que hacer algo rápidamente. Disponía de sus tabletas. Disponía de sus tabletas, careciendo de tiempo para buscarse otras. Digamos que Greg es nuestro nombre. Conforme, si deseaba quitar de en medio a su querida esposa, Lucky, una tarea elogiable, afirmaría yo, y por eso apruebo su propósito. No llegó a dar con el móvil. Él es hombre rico. El dinero procede de su primera esposa, que se lo dejó en abundancia. Con respecto a ella, encaja como asesino probable. Pero esto es cosa del pasado. El caso de Lucky es distinto. Lucky estaba emparentada con su mujer. Era una pariente pobre. Aquí no hay pasta. De modo que si Greg aspira a deshacerse de ella, es porque pretende casarse con otra. ¿Circulan rumores en ese sentido? Miss Marple movió la cabeza de un lado a otro. No he oído decir nada. Ese hombre... Es muy atento siempre con las mujeres. Esa es una manera muy delicada de señalarle. Manifestó Mr. Rafael. Nos encontraremos ante un Don Juan, un conquistador. No es suficiente. Queremos hallar algo más. Pasemos a Edward Hillingdon, un tipo de lo más corriente. Yo no le tengo por hombre feliz. Opinó Miss Marple. ¿Cree usted acaso que un criminal puede serlo? Miss Marple tosió. He tenido relación con esa clase de personas. Argulló. No creo que su experiencia sea tan dilatada. Dijo Mr. Rafael, convencido. Esta suposición, como Miss Marple hubiera podido mostrarle, era errónea. Pero aquella se prohibió a sí misma rebatir la apreciación del anciano. Sabía muy bien que a los hombres no les gustaba que les hiciesen ver sus equivocaciones. Este Hillingdon, comenzó a decir Mr. Rafael, sospechó que pasa algo raro entre él y su esposa. ¿No ha notado usted nada extraño en sus relaciones? Oh, sí. Sí que lo he notado. El comportamiento de esa pareja en público, con todo, es impecable. No cabría esperar menos de ellos. Seguro que usted sabe más que yo acerca de esa gente. Todo marcha bien, pues. Pero estimo que existe la probabilidad de que, de un modo caballeresco, Edward haya pensado en deshacerse de Evelyn. ¿Está usted de acuerdo conmigo? De ser así, tiene que haber por en medio una mujer. Sí, pero ¿cuál? Miss Marple movió la cabeza, contrariada. Hay que reconocer que no es fácil dar con la solución del problema. Confesó. ¿A quién vamos a estudiar ahora, a Jackson? Yo me quedaré fuera de todo esto. Miss Marple sonrió por vez primera. ¿Y por qué se excluye usted de la lista de sospechosos, Mr. Rafiel? Si usted se empeña en discutir las posibilidades de que yo sea un criminal, habrá de buscarse otra persona para conversar. Hablando de mí, no haríamos otra cosa que perder el tiempo. Bueno, pero, ¿es que yo me encuentro en condiciones de desempeñar semejante papel? No me puedo valer por mí mismo. Me tienen que vestir. Tengo que ir de un lado para otro en esta silla. Necesito contar con otra persona para dar un simple paseo. ¿Qué oportunidades se me pueden presentar a mí de matar a cualquiera de manera que no se entere nadie? Probablemente, decidido a seguir este camino, disfrutaría de tantas oportunidades como cualquier otro hombre, contestó Miss Marple sin la menor vacilación. A ver, a ver, dígame algo más. No irá a negarme que usted es un hombre inteligente, ¿verdad? Desde luego que soy inteligente. Yo diría que soy tan inteligente como el que más de esta comunidad, y que probablemente le dejo atrás, declaró Mr. Rafiel. Desplegando alguna inteligencia, se pueden vencer los inconvenientes de tipo físico. Creo que eso me costaría bastante trabajo. Sí que le costaría trabajo, dijo Miss Marple. Pero luego, la satisfacción por lo conseguido, le compensaría los esfuerzos realizados. Mr. Rafiel fijó la mirada en Miss Marple largo rato y después, inesperadamente, se echó a reír. Usted es una mujer que tiene algo detrás de la frente. Sí, señor. No me recuerda en nada a las viejas damas de su porte, Miss Marple. Por consiguiente, ¿me cree usted un asesino, no? No. No creo que sea usted un asesino. ¿Y por qué? Pues porque es usted un hombre inteligente. Utilizando su cerebro, ha podido conseguir más cosas que si hubiera recurrido al crimen. Y el crimen es siempre una estupidez. Además, ¿a quién diablos iba yo a querer asesinar? He aquí una pregunta muy interesante, señaló Miss Marple. Necesitaría hablar con usted mucho más tiempo del que llevo hablando para poder elaborar una teoría relacionada con ese tema. Es decir, no le conozco a usted todavía lo suficiente para eso. La sonrisa de Mr. Rafiel se acentuó. Conversar con usted puede ser algo peligroso, declaró. Las conversaciones son siempre peligrosas cuando se intenta ocultar esto o aquello, repuso sencillamente Miss Marple. Quizá tenga usted razón. Continuemos con Jackson. ¿Qué opina de Jackson? Me es muy difícil responder a su pregunta. No he cruzado nunca una palabra con ese hombre. Por lo tanto, ¿no puede usted facilitarme ninguna impresión sobre él? Le diré que me recuerda en cierto modo, contestó Miss Marple, tras haber reflexionado unos segundos, a un joven que trabajaba en una oficina del ayuntamiento situado en las proximidades de mi casa. El joven en cuestión se llama Jonas Perry. ¿Y qué tal era? ¿Era ese un muchacho que dejaba que desear? A Jackson le pasa lo mismo. Claro, que a mí me va relativamente bien con él. En su trabajo se desenvuelve como el mejor y no le importa que le chille. Se sabe pagado espléndidamente y está dispuesto a aceptar lo que venga. Nunca le hubiera dado un encargo de confianza, pero, al fin, esto es distinto. Probablemente, su pasado es limpio, aunque también puede ocurrir que no sea así. Las referencias que aportó al entrar en mi casa eran correctas. Sin embargo, a mí me pareció descubrir tras ellas una nota como de reserva. Afortunadamente, no soy hombre de secretos censurables, de modo que no tengo por qué temer a los chantajistas. Usted también tendrá sus secretos, los relativos a sus actividades de hombre de negocios, observó Miss Marple. Jackson no podrá nunca sorprenderlos. Caen fuera de su alcance. No, a Jackson no se le puede no poner reparos, pero la verdad, no lo considero un probable criminal. Yo diría, incluso, que tal actividad no coincide con su carácter. Mister Rafael hizo una pausa. Luego, de pronto, comenzó a hablar. ¿Quiere que le diga una cosa? Si uno se retira un poco para contemplar el escenario en que se desarrolla este fantástico asunto del comandante Palgrave y sus absurdas historias y todo lo demás, ¿cabe llegar en el plano de simple espectador a una conclusión? Yo soy una presunta víctima, la persona en quien el asesino debiera concentrar su atención. Miss Marple miró al anciano, fuertemente sorprendida. Es una pauta, un modelito estereotipado, le explicó Mister Rafael. ¿Quién es invariablemente la víctima en las novelas policíacas? El hombre de edad cargado de dinero. A cuyo alrededor se mueve mucha gente, animada por excelentes razones para desear su pronta muerte. Único procedimiento para hacerse con su fortuna, terminó Miss Marple. ¿No es cierto eso también? Desde luego. Bien, consideró Mister Rafael. Yo podría contar hasta cinco o seis hombres en Londres que no estallarían precisamente en sollozos si leyeran mi esquela en The Times. Pero hay que decir también que son incapaces de hacer algo con vistas a mi eliminación definitiva. Y a fin de cuentas, ¿por qué tomarse tal molestia? El día menos pensado moriré. Esos granujas están asombrados. Nos explican cómo duró tanto. Y los médicos comparten también su sorpresa. Por supuesto. Es fácil apreciar en usted una gran voluntad, unos enormes deseos de vivir, declaró Miss Marple. ¿Le produce extrañeza a ese fenómeno? Miss Marple moveó la cabeza, denegando. Oh, no. Me parece muy natural. La vida se nos antoja más llena de interés cuando estamos a punto de perderla. No debiera ser así, pero... Cuando se es joven, cuando se posee una salud espléndida y se tiene por delante toda una existencia, no suele dársele mucha importancia. Son los jóvenes quienes van fácilmente al suicidio, desesperados por efecto de algún fracaso amoroso, arrastrados a veces por las desilusiones y las preocupaciones. Solo los viejos saben cuán valiosa es la vida, cuán interesante resulta. Oh, exclamó Mr. Rafael con un bufido. ¿De qué reflexiones son capaces este par de carcamales? ¿Es que no considera usted cierto lo que acabo de decir? Le preguntó Miss Marple. Oh, sí, por supuesto que sí. Ahora bien, ¿no cree usted a su vez que tengo razón cuando afirmo que conforme a las normas clásicas en este género de asuntos, yo debiera ser una de las víctimas? Eso depende de los beneficios que reportará su muerte al asesino. Nadie se beneficiaría realmente con mi desaparición. Aparte, como ya he dicho, de mis competidores dentro del mundo de los negocios, quienes, por otro lado, saben que no duraré ya mucho tiempo. No soy tan estúpido como para dejar una fuerte cantidad de dinero dividida entre mis parientes. ¿A poco tocarán estos cuando el gobierno haya entrado a saco en mi fortuna? Oh, sí, hace años que arreglé esa cuestión. Ciertas instituciones se la llevarán casi en su totalidad. Jackson, por ejemplo, ¿no sacaría nada en limpio? No obtendría ni un penique, dijo Mr. Rafael gozosamente. A ese joven le estoy pagando un salario que representa el doble de lo que percibiría en cualquier otro trabajo. Por tal motivo soporta con paciencia a mi mal genio y se da cuenta perfectamente de que cuando yo muera él experimentará una gran pérdida. ¿Qué me dice usted de la señora Walters? Lo que he declarado anteriormente es válido para Esther. Personalmente la considero una buena muchacha. Es una secretaria de primera clase, inteligente, de buen carácter. Se ha moldado a mis maneras y no se afecta ni aún en el caso de que llegue a insultarla. Se conduce igual que una enfermera a la que hubiera tocado en suerte cuidar a un enfermo insoportable. Me irrita algo en ocasiones, pero no hay modo de evitar eso. No posee rasgos excesivamente sobresalientes. La veo como una mujer joven, de tipo bastante común. A mí me parece que hubiera sido difícil hallar otra persona más idónea para tratar conmigo. Esther ha pasado mucho a lo largo de su vida. Se casó con un hombre que no la merecía. Yo aseguraría que tal unión fue fruto de su inexperiencia con el sexo opuesto. Es frecuente esto entre las mujeres. Se enamoran del primero que les cuenta cuatro lástimas. Se hallan convencidas de que todo lo que el hombre necesita es la comprensión femenina. Una vez casados, él se decide a vivir su vida. Por suerte, su calamitoso marido falleció. Una noche bebió más de la cuenta en una reunión y en la calle fue atropellado por un autobús sobre cuyas ruedas delanteras se había precipitado. Esther tenía una hija que mantener y volvió a trabajar como secretaria. Hace cinco años que está conmigo. Le dije con toda claridad desde el principio que no abrigara esperanza de lograr algún beneficio en el caso de que yo falleciese. Empecé pagándole un salario alto, muy alto, el cual he ido aumentando año tras año, a razón de una cuarta parte más por cada periodo de tiempo. Por muy honrada que sea la gente, no hay que confiar jamás en nadie. He ahí, ¿por qué le dije a Esther nada más contratar la que no debía esperar nada de mi muerte? Así pues, cuantos más años viva yo, más ganará. Si ahorra casi todo el sueldo, y eso creo que ha venido haciendo, cuando yo desaparezca de este mundo será una mujer acomodada. Me he hecho cargo de la educación de su hija, habiendo depositado una suma en un banco para que le sea entregada aquella en cuanto alcance la mayoría de edad. Usted ya ve que Esther Walters es una mujer ventajosamente situada en la vida hoy en día. Mi muerte, permítame que se lo diga así, significaría para ella un grave quebranto financiero. Esther sabe todo esto. Esther es una joven extraordinariamente sensata. ¿Hay algo entre ella y Jackson? Mr. Rafael pareció experimentar ahora un pequeño sobresalto. ¿Ha observado usted alguna cosa entre ellos que le haya llamado la atención? Bueno, creo que, sobre todo últimamente, Jackson ha estado rondándola. Es un joven de buen ver, desde luego, pero, en mi opinión, ha perdido el tiempo. Citemos, por no decir más, un hecho, la diferencia de clases. dentro de la escala social, Esther queda por encima de él, aunque no a mucha distancia. Ya sabe usted lo que pasa. Los individuos de la clase media-baja son gente muy especial. La madre de Esther era maestra nacional y su padre empleado de banca. No, no creo que ella llegue a hacerle mucho caso a Jackson. me atrevería a decir que éste pretende asegurarse el porvenir. Me inclino a pensar, no obstante, que no va a lograr su propósito. ¡Ssss! ¡Se acerca! murmuró Miss Marple. En efecto, Esther Walter se aproximaba a los dos, procedente del hotel. Fíjese en que es una mujer muy bien parecida, dijo Mr. Rafael. Sin embargo, no brilla. No sé por qué, pero se la ve como apagada. Miss Marple suspiró. Su suspiro podía haber salido del pecho de cualquier mujer de edad dedicada a considerar por unos minutos la serie de oportunidades perdidas a lo largo de su existencia. Miss Marple había oído muchas veces comentarios referentes a aquello. Casi indefinible de que carecía a Esther. No tiene gancho, se decía en tales ocasiones. Y también le falta sex appeal o no dice nada a los hombres. Tratábase, en resumen, de una mujer en posesión de unos bonitos cabellos y una figura equilibrada, dueña de unos ojos almendrados poco comunes y una agradable sonrisa. Y pese a todo le faltaba aquel algo misterioso que obliga a los hombres instintivamente a volver la cabeza en la calle cuando se cruzan con determinadas mujeres. Ambos se observaban mientras se acercaba. Debiera casarse de nuevo, susurró Miss Marple. Sí, Esther sería una esposa excelente. Esther Walters por fin se unió a ellos. Mister Rafael, con voz ligeramente afectada, dijo Vaya, menos mal que ha aparecido usted. ¿Qué es lo que la ha retenido tanto tiempo por ahí? Esta mañana todos parecen haberse puesto de acuerdo. No cesan de cursar cables y más cables. La gente tiene prisa por irse de aquí. ¿De veras? ¿Como consecuencia del asesinato de esa chica indígena? Eso creo. Tim Kendall anda muy preocupado. Es lógico, todo esto va a ser un duro golpe para la joven pareja. Tengo entendido que al hacerse cargo de este hotel emprendieron una aventura de dudosos resultados, dadas sus fuerzas. Naturalmente, han estado trabajando en todo momento con inquietud. El asunto marchaba, sin embargo, saben lo que se traen entre manos, efectivamente. Él es un hombre muy capaz y un infatigable trabajador. Ella es una chica muy agradable, sumamente atractiva, manifestó Mr. Rafael. Los dos han trabajado como negros. Bueno, aquí esta expresión suena de un modo muy raro, pues, por lo que llevo visto en la isla, los morenos no están dispuestos a matarse, ni mucho menos a la hora de rendir el cotidiano esfuerzo. ¿Cuántas veces he sorprendido a alguno abriendo un coco para procurarse el desayuno, acostándose luego a dormir para el resto del día? ¡Qué vida! Tras unos segundos de silencio, Mr. Rafael añadió, Miss Marple y yo hemos estado ocupándonos del asesinato de Victoria Johnson. Esther Walters pareció en aquellos momentos levemente sobresaltada. La joven volvió la cabeza hacia Miss Marple. Me había equivocado con ella, declaró Mr. Rafael, con su característica franqueza. Nunca me han gustado mucho las mujeres del tipo de Miss Marple, que se pasan el día dale que dale a las agujas y a la lengua. Esta Miss Marple es otra cosa. Tiene ojos y oídos y sabe muy bien usarlos. Esther Walters dirigió una mirada de excusa a Miss Marple, quien ni siquiera se dio por aludida. ¿Eso en boca de Mr. Rafael? es más bien un cumplido, señaló Esther. Lo he comprendido enseguida, declaró Miss Marple. También me he dado cuenta de que Mr. Rafael es un ser que disfruta de ciertos privilegios. ¿Qué quiere dar a entender con eso? Quiso saber el anciano. Que puede mostrarse rudo cuando así le apetece, sin más, respondió Miss Marple. ¿He sido yo rudo? Inquirió Miss Rafael, sorprendido. Si es así, le ruego me perdone. No he querido ofenderla. ¿No me ha ofendido usted? Soy comprensiva. Bueno, Esther, ¿por qué no coge una silla y se sienta? Tal vez pueda ayudarnos. Esther se fue hacia el bungalow, regresando con un sillón de mimbre. Habíamos empezado hablando del viejo Palgrave, de su muerte y de sus interminables historias, manifestó el anciano. ¡Oh! exclamó Esther. Tengo que reconocer que siempre que pude huir del comandante, temiendo que me colocara uno de sus discos. Miss Marple demostró tener más paciencia, señaló Mr. Rafael. Díganos, Esther. ¿Le contó a usted alguna vez el comandante cierta historia relacionada con un crimen? Pues sí, repuso Esther, en varias ocasiones. ¿Cómo era, exactamente? A ver, haga memoria. Veamos. Esther hizo una pausa, reflexionando. Lo malo es, dijo en tono de excusa, que nunca escuché las palabras de aquel hombre con mucha atención. Tenía yo presente en tales momentos el cuento del león de Rhodesia, que Palgrave había repetido hasta cansar a todos. Yo, como otras personas, fingía estar escuchándole cortesmente, pero la verdad era que, mientras él hablaba, me dedicaba a pensar en mis cosas. Díganos entonces simplemente lo que usted recuerde. Me parece que el relato se refería a un caso recogido por la prensa. El comandante Palgrave decía que tenía en su haber una experiencia por pocas personas vivida. Haberse visto frente a un auténtico asesino. ¿Haberse visto? ¿Se expresó él así realmente? Preguntó Mr. Rafael. Esther fijó en este una confusa mirada. Creo que sí, dijo vacilando. Puede también que él declarara estoy en condiciones de mostrarle a usted un asesino. Son cosas muy distintas. ¿Cuál estima válida? No estoy segura. Creo que me dijo que pensaba enseñarme una fotografía de alguien. Eso ya está mejor. Luego me echó un larguísimo discurso sobre Lucrecia Borgia. Exáltese lo referente a ella. Sabemos todos lo que hay que saber acerca de Lucrecia. Palgrave se puso a hablar de los envenenados y de que Lucrecia era muy bella, contando con unos hermosos cabellos rojizos. Añadió esto una afirmación. Es probable que diseminadas por el mundo haya muchas más envenenadoras de las que nosotros nos figuramos. Mucho me temo que eso sea cierto manifestó Miss Marple y calificó el veneno de arma femenina. Por lo que veo el hombre solía apartarse del tema central de sus relatos entregándose a la divagación declaró Mr. Rafael. ¿Eso era un hábito en él? Había que interrumpirle con algún monosílabo o frase breve. Sí, sí. ¿De veras, comandante? Y no me diga. ¿Qué hay de esa fotografía que dijo que pensaba enseñarle? No recuerdo. Debió referirse a una que viera en un periódico. ¿No le mostró ninguna instantánea? ¿Una instantánea? No. Esther movió la cabeza. De eso sí que estoy segura. Dijo que ella era una mujer muy guapa y que mirándola a la cara nadie la hubiera juzgado capaz de cometer un crimen. ¿Ella? ¿Ya ve usted? Apuntó Miss Marple. Ahora todo se hace más confuso todavía. ¿Le habló de una mujer? Preguntó Mr. Rafael. Oh, sí. ¿Era el personaje de la fotografía una mujer? Sí. No puede ser. Pues lo era, insistió Esther. Palgrave me dijo, ella se encuentra en esta isla, ya le diré quién es. Luego le referiré la historia completa. Mr. Rafael lanzó una exclamación. A la hora de decir lo que pensaba del comandante Palgrave no midió las palabras. Es muy probable que no fuera verdad nada de lo que ese chiflado contara. Una comienza a dudar, murmuró Miss Marple. Queramos o no, hemos de llegar a esa conclusión, dijo Mr. Rafael. El muy estúpido iniciaba sus peroratas con relatos de caza. Contaba minuciosamente cómo preparaba el cebo para las fieras, sus andanzas tras los tigres y los elefantes, los apuros en que se había visto, acosado por los leones. Una o dos de estas cosas serían verdad. Varias habrían sido alumbradas por su calenturienta imaginación. Una última parte, por fin, serían episodios vividos por otras personas. Después, invariablemente, abordaba el tema del crimen, rematándolo con una historia a propósito. Y, lo que es más, lo que contaba se lo atribuía, dirigiéndose en protagonista. ¿Apostaría lo que fuese a que sus historias procedían de los periódicos o de los seriales de la televisión? Mister Rafael señaló con un dedo acusador a su secretaria. ¿Usted admite que escuchó más de una vez si prestar atención casi a lo que ese hombre decía? Existe la posibilidad de que alterara el sentido de sus declaraciones, ¿no? ¿Puedo asegurarle que Palgrave se refirió a una mujer? Respondió Esther obstinadamente. Y puedo asegurárselo porque, naturalmente, me pregunté enseguida a quién se estaría refiriendo. ¿Pensó usted en alguien en aquellos momentos? inquirió Miss Marple. Esther se ruborizó, dando muestras de algún nerviosismo. Oh, en realidad no. Quiero decir que no me gustaría... Miss Marple no insistió. Se figuró inmediatamente que la presencia de Mr. Rafael era un factor desfavorable a la hora de averiguar con precisión cuáles habían sido las suposiciones de Esther Walters en el transcurso de la conversación que mantuviera con el comandante. Aquellas habrían aflorado fácilmente en un tet-a-tet entre los dos. Existía, por otro lado, la posibilidad de que la joven estuviese mintiendo. Desde luego, Miss Marple no hizo la menor sugerencia en tal aspecto. Consideró eso un riesgo remoto, que se inclinaba a desestimar. No, no creía que la secretaria de Mr. Rafael estuviera vertiendo una sarta de embustes en sus oídos. Y, en el caso contrario, ¿qué ventajas podía conseguir con sus mentiras? Veamos, me dio Mr. Rafael, dirigiéndose a Miss Marple. ¿Usted ha dicho que le refirió una historia relativa a un criminal y que le comunicó que poseía una fotografía suya que se proponía enseñarle, ¿no es cierto? Eso es lo que imaginé, sí. ¿Que usted se imaginó eso? Pero si al principio me dio a entender que estaba absolutamente segura de ello. Miss Marple replicó sin amilanarse. ¿No no resulta nunca fácil repetir una conversación? Sí, se hace sumamente difícil repetir con precisión todo cuanto los demás han dicho. Una se siente siempre inclinada a referir lo que cree que ellos han querido decir. A menudo se les atribuyen palabras que no han pronunciado. El comandante Palgrave me contó esa historia de que le he hablado. Sí, me comunicó que el hombre que, a su vez, se la había referido, el doctor, le había enseñado una fotografía del asesino. Pero si he de ser sincera tengo que admitir que lo que él realmente me dijo fue ¿le gustaría ver la foto de un criminal? Naturalmente supuse que se trataba de la misma instantánea de que había estado hablando, la de aquel particular delincuente. Ahora bien, hay que reconocer que es posible, aunque exista una posibilidad contra cien, que en virtud de una asociación de ideas saltase de la instantánea de la que había estado hablando a otra, tomada recientemente, en la que aparecía alguien de aquí a quien miraba convencido como un asesino. ¡Mujeres! en fin de cuentas, exclamó mister rafiel con desesperación, todas son iguales, no sabrán hablar jamás con precisión, nunca están seguras de si una cosa fue de esta manera o de otra. Ahora, añadió irritadísimo, ¿dónde estamos? ¿a dónde hemos ido a parar? con un fuerte resoplido preguntó, ¿pensaremos en Evelyn Hillington o en Lucky, la esposa de Greg? ¡Esto es un verdadero lío! En aquel instante, los tres oyeron una discreta tos. Arthur Jackson se encontraba junto a Mr. Raphael, había se acercado a ellos tan silenciosamente que nadie había advenido su presencia. Inclinándose hacia el anciano, dijo, ¿es la hora de su masaje, señor? Mr. Raphael dio rienda suelta inmediatamente a su mal genio, gritándole, ¿qué se propone usted deslizándose hasta aquí de este modo, produciéndome un sobresalto? ¿Qué es lo que ha hecho para que no le oyese venir? Lo siento, señor. Hoy no quiero oír hablar de masajes, además, para el bien que me reportan. No debiera decir eso, señor. Jackson atendía a Mr. Raphael con una amabilidad de tipo profesional. Pronto lo lamentaría usted si suspendiésemos esas sesiones. Hábilmente, el joven hizo girar la silla de ruedas, orientándola hacia el bungalow. Miss Marple se puso en pie. Después de obsequiar a Esther con una sonrisa, se encaminó a la playa. Bueno, pues hasta aquí la lectura de hoy se ha complicado más, por lo visto, ya que no sólo parece ser que han podido ser un hombre, sino que también puede ser que haya podido ser una mujer, así que la lista de sospechosos no se reduce, sino que se aumenta. Bueno, la parte buena es que sólo quedan unas 50 páginas, así que pronto sabremos qué es lo que ha pasado aquí y quién ha sido. Y nada, muchísimas gracias. Ay, por cierto, me hizo mucha gracia cuando estuvo diciéndolo de esta mujer que le faltaba algo, que no tenía sex appeal, que los hombres no se daban la vuelta para verla, y en ese momento se me vino a la cabeza, fue como, bueno, eso es que le faltaba un buen culo. Bueno, nada, muchísimas gracias por todo, por vuestra compañía, un fuerte abrazo y hasta luego.